Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a la Buenas Caposalco, Alejandro Faisarela. A la hora de los dedos. Y bueno, en primera, en el marco de hacer un libro, una pregunta que a nosotros nos inquieta y que queremos saber la respuesta de varias personas que se dedican a escribir, es este, ¿cómo tratan el tema de la página en blanco? ¿Cómo es este proceso creativo en el cual se ven inmersos para poder escribir un libro? Y no solo eso, si tienen algún ritual, algo que nos puedan compartir para las personas que se quieren animar a escribir o que ya lo hacen, pero se les dificulta. He tenido o he recibido esa misma pregunta en algunas otras ocasiones y yo nunca he entendido muy bien de qué se trata la pregunta. Y te voy a explicar por qué. Como reportero, como editor, como periodista, como escritor, yo nunca he enfrentado el vacío, o sea, siempre he traído ya medianamente armado el argumento, la idea, o sea, nunca me siento para resolver algo en el papel. Ya llego con algo resuelto, de hecho, llega uno y empieza a darle, a darle, a darle. Yo siempre digo que los reporteros escriben primero en la cabeza y luego después ya nada más lo bajan. Cuando uno en las redacciones se encontraba uno a otro reportero y decía ¿qué onda, cómo vas? No, ya terminé, ya nada más me falta escribir. O sea, lo cual te dice que en realidad ya traía una idea muy clara de qué iba a escribir y que ya nada más necesitaba vaciarlo. Y pues hay muchos estudios sobre eso, todo el estructuralismo trabajó justamente sobre eso, de qué hay acá y cómo bajan y cómo se traduce en la lengua, ¿no? Entonces, pues cada quien te va a dar una respuesta distinta, pero yo siempre pienso en esa respuesta. Para el periodista no hay página en blanco, solamente para al momento de ver lo que se va a escribir. El periodista tiene que llegar ya con una idea muy clara de lo que va a escribir. Quizá la página en blanco tenga que ver con lo que antiguamente y todavía de una idea de generar algo que viene de la inspiración. Pero el periodista no trabaja con la inspiración, trabaja con la información y traduce o vacía esa información en una estructura periodística, del género periodístico, informativo o de opinión. Particularmente en el informativo, en lo básico es la pirámide invertida. Entonces, no hombre, y aún si se trata de inspiración para ficción, lo mejor es escribir siempre. Se puede corregir, se puede modificar, pero lo mejor es escribir siempre. Qué bueno. Ahora, muchas gracias por contestar. Ahora, tienen una gran variedad de libros. De hecho, aquí mi pregunta es, ¿qué nos pueden decir al público, a la gente, sobre este nuevo libro? Lo pongo por acá, izquierda. Que en el prólogo bien dicen por qué nació esta idea y la deuda que tenían que había salido del libro anterior y qué hicieron con esto. ¿Qué nos pueden decir a la gente en general sobre este libro? ¿Qué es lo que les inspiró? ¿Qué es lo que representa para este momento ahorita un libro de esta índole? Bueno, izquierda, como lo explicamos en el prólogo, es la continuación de una trilogía. Nosotros iniciamos una trilogía con un libro anterior sobre la disputa por México. Nos seguimos con izquierda y vamos a continuar con derecha. Creemos que hay una necesidad, digamos, de entender que son estos dos proyectos que se disputan el dominio político, el control político, y no solo político, sino social, económico, de la nación. Y a partir de eso y de la cantidad de preguntas que ha habido con respecto a esto para nosotros, pues es que viene este libro. Es un libro que consideramos necesario y que está pensado mucho para los jóvenes, para los jóvenes como tú, para los jóvenes que nos van a ver. Y es un libro que recomendamos, no porque querramos vender más, sino pensamos que es importante que se sepa que hay una corriente histórica muy relevante en nuestro país, que tiene un origen y ese origen y en momentos muy fundamentales tratamos nosotros de mostrarlo con este libro. Qué bueno, muchas gracias por la respuesta. Ahora, ya que hay algo muy peculiar que he visto en su trabajo, obviamente ya tiene una trayectoria bastante amplia en el ámbito periodístico, pero una particularidad es que yo siempre los veía cuando estaban en televisión abierta y quería preguntarles, ahora que han evolucionado los medios de comunicación, que ciertamente digamos que hay una democratización en el momento de que cualquier persona puede abrir su canal para dar su opinión y no dejarnos a lo que nos dejaba la televisión. Antes era un medio abrumador, donde era el único medio de información al que la gente podía acceder. Ustedes han tenido un éxito bastante amplio en su canal de los periodistas, donde tienen un gran contenido, pero quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten? ¿Cómo fue esta idea de meterse a los medios sin miedo y conectar con el público que tienen bastante? O sea, cada transmisión que yo veo, muchísima gente. Porque hacemos esencialmente lo mismo que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria periodística. Comenzamos jóvenes y hemos hecho periodismo durante décadas y ahora, claro, ya en una plataforma diferente, porque nosotros nos hemos dedicado al periodismo escrito. Hasta el 2019 para acá, realmente es muy poco tiempo que incursionamos en los medios audiovisuales. Primero en Radio Centro, luego en La Octava y ahora en YouTube. Pero hacemos esencialmente lo mismo. Presentamos información. Claro, también damos opinión, pero fundamentalmente es información. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la claridad que hemos actuado siempre. Yo pienso que en este sentido la autenticidad también vende y la gente nos tiene confianza precisamente porque no tenemos dobleces, no tenemos doble agenda. No queremos de pronto aparecer con engominados y que de pronto estar rígidos. No, hacemos las cosas como pensamos que se deben hacer, con mucho profesionalismo, sí, eso es la característica. Y yo pienso que eso también la gente lo aprecia. Sí, en realidad, tal cual, hacemos lo que hacíamos cuando solamente escribíamos. Hacemos exactamente lo mismo, con el mismo rigor, con la misma paciencia, con la misma dedicación. Es exactamente lo mismo. Y de hecho, nuestra idea, o al menos en mi idea, es que las tecnologías nunca han sido un reto para los periodistas. Nunca en la historia, nunca han sido un reto. De hecho, nuestra generación transitó casi de Gutenberg al ciberespacio. En una generación se dio todo ese cambio. Y, pues, por lo mismo es que nosotros consideramos que es posible vencer la barrera de la tecnología, pero no es posible derrotar, si lo traes contigo, la corrupción, por ejemplo, ¿no? O los malos hábitos. Entonces, por eso para nosotros no ha sido complicado, pues, transitar de un elemento al otro. Qué bueno. Ahora, ya que están aquí con toda la comunidad, bueno, por lo que podemos ver es la hora de la comida para los estudiantes. Algunas palabras para la juventud, para la comunidad de la UAMAS Capotzalco. Una universidad, pues, que yo quiero mucho, soy aquí de casa, y que para mí es muy importante, y hasta que uno esté aquí comprende la importancia que tienen las universidades públicas en el país. Y, bueno, ¿qué nos podemos? Pues que disfruten la universidad, que entiendan que es un privilegio estar en la universidad, que una generación antes no tuvo ese privilegio, y muchas otras generaciones no tuvieron ese privilegio, que disfruten estar en una universidad, que también se apliquen, porque lo que entiendan y aprendan aquí va a marcar su destino, va a marcar su futuro. Se están jugando. Yo siempre pienso cuando veo a los jóvenes a esa edad, los veo parados en un cable y no se dan cuenta que están en un cable, que están definiendo su futuro y están definiendo su destino, y no se dan cuenta y van simplemente caminando por el cable, este, movedizo, y no entienden que se está jugando el destino. Qué bueno que lo comprendan. Y una manera de comprenderlo es apreciar el espacio en el que están ahora mismo. Bueno, en la etapa universitaria que es muy disfrutable y sufrible en términos de que hay que pasar exámenes, pues sí, hay que, por supuesto, aprovechar esa instancia que a mí me trae enormes recuerdos hermosos, pero es una etapa fundamental en la formación de las personas comprometerse con lo que han definido como vocación personal y profesional. Y también disfrutarlo mucho. Ya saldrán, regresarán y se pondrán a trabajar. Claro que si pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo es mucho mejor, pero es importantísimo para un país tener a jóvenes en las aulas, en cualquier carrera, que los jóvenes en la edad en que deben estar estén en las aulas, no en las calles, salvo para divertirse en los momentos de esparcimiento que son también necesarios. Y que estudien, que lean, que se enamoren, que gocen. Es importantísimo para que sean también grandes profesionales. Así es que yo, que me gustaría haber sido alumno toda la vida. ¿Qué opinan ustedes de la inteligencia artificial? Fíjate, hoy estaba leyendo un texto sobre cómo la directora, la CEO de Chatbot se convirtió por primera vez en la mujer más influyente de todo el planeta, de acuerdo con la revista Time. Y pues eso te dice hacia dónde va todo, ¿no? Yo creo que vamos a tener que aprender a limitarla, a acotarla, a permitir que resuelva ciertos aspectos de nuestras vidas, pero a su vez que no sustituya lo esencial de nuestras vidas. Eso es lo que creo yo de la inteligencia artificial, pero todavía no sabemos bien a qué se va a aplicar. O sea, todavía no sabemos, todavía no lo entendemos. Pero bueno, pues, bienvenido al futuro. Yo solamente diría que la inteligencia artificial, como tantas innovaciones tecnológicas, nos coloca en la posibilidad de explotarlo para bien, pero siempre, pienso, nos implica una reflexión de carácter ético. La ética debe estar permanentemente presente en todas las actividades de la vida. Y en el caso de la inteligencia artificial, sin duda, tiene que haber los límites que impone la ética. Y por lo demás, sí, hay que aprovechar todos los avances tecnológicos, científicos, que tienen el propósito de mejorar la vida de las personas. El objetivo debería ser incorporar a tantos millones de personas en el mundo que están en el desamparo, al desarrollo de las sociedades y que sean más igualitarios. Sí, exactamente. Y bueno, ya por último, cerramos. ¿Cómo fue su experiencia aquí en el Ibrofest? ¿Cómo vieron al público, la gente, el recibimiento? ¿Algo comentaban al principio y quisiera escuchar su opinión? Sí, seguro. Para nosotros siempre es un enorme gusto toparnos con comunidades estudiantiles, con los jóvenes. Nos gusta mucho, mucho tener contacto con ellos porque también entendemos la responsabilidad que tenemos nosotros frente a ellos. Y siempre procuramos dejarles algo, sembrarles algo. Y eso fue, de eso se trató la presentación de hoy, de sembrar algo, de sembrar al menos inquietud por el conocimiento y ya con eso, pues nos damos por bien servidos. Yo estoy feliz porque los ámbitos universitarios me gustan mucho con los jóvenes, convivir, aunque sea rápido, porque venimos también con mucha rapidez, pero el poco tiempo que estemos aquí, como lo hemos estado disfrutándolo, compartiendo, si hay jóvenes que no tampoco nos conocían y hoy nos conocieron, eso para nosotros de verdad es un privilegio y es una recompensa. Y dos, tres, cinco, veinte jóvenes que no nos conocían, que no veían nuestro programa y al rato lo ven y se quedan, eso es una maravilla. Así es que, pues nada más, gracias. Muchas gracias. Bueno, les decimos nuevamente, vinieron a presentar Izquierda, Alejandro Madelgado. Gracias. Álvaro Madelgado, Alejandro Paz Varela. Muchas gracias por haber venido. Les agradecemos de corazón esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.